Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación bloquearon el boulevard Vicente Guerrero, respaldados por padres de familia del municipio de Martín de Cuilapa, Apango, en exigencia de la reposición de dos recursos administrativos. Vicente Muñiz Navas, secretario de Organización de la Delegación 09 de Apango, explicó que han estado en seis mesas de diálogo, pero que ahora demandan el nombramiento de los recursos para la Escuela 15 de Mayo de la Comunidad Esperanza. Hasta el lugar de la protesta llegaron representantes de la Secretaría General de Gobierno de Guerrero y funcionarios del sector educativo, quienes se comprometieron a resolver su demanda. RTG Noticias, Felipe Zurita.